Teniendo la integral 2x cúbica menos 5x cuadrada menos 3x más 4 de x, la podemos desglosar en 4 integrales separada, la suma de 4 integrales. Las constantes las podemos dejar fuera de la integral, entonces quedaría 2 integral de x cúbica de x menos 5 integral de x cuadrada de x menos 3 integral de x de x más 4 de x. Hacer un cambio de variable vamos a definir, b es igual en este caso a x y db es igual a dx, igual en el segundo y en el tercer caso. En este caso nos vamos a ir con la fórmula de x más, es igual a x más c, entonces quedaría igual más 4x. La c la vamos a dejar hasta el último, pero si la quieren poner antes lo pueden hacer. En el cambio de variable vamos a escoger entonces que todos nos van a quedar 2 integral b cúbica menos 5 integral de b cuadrada menos 3 integral de b por la diferencial de b más 4x que ya lo tenemos resuelto. Entonces nos vamos a ir con la fórmula de x más cúbica menos 4x que ya lo tenemos resuelto. Entonces nos vamos a la fórmula integral de b a la n de b, que sería esta, y vamos a empezar a hacer la integración, que sería b a la n, en este caso n es igual a 3 más 1 sobre 3 más 1, que nos va a quedar 2 por la integral de b a la cuarta sobre 4, en la segunda es b al cuadrado más 1 sobre 2 más 1 que quedaría menos 5b cúbica sobre 3, en la tercera es b1 más 1 sobre 1 más 1 que quedaría menos 3 sobre b cuadrada sobre 2 más la otra que ya la tenemos que es 4x. Ya que la tenemos vamos a sustituir el b por el valor anterior que teníamos, que en este caso todos fueron x. 2 por x a la cuarta sobre 4 menos 5x cúbica sobre 3 menos 3x cuadrada sobre 2 más 4x. Aquí sí ya le podemos poner más c, pues ya están todas integradas. Simplificando quedaría 2 entre 4, quedaría 1 medio. ¡Se equivocan ni yo tan güey! La segunda quedaría 5 tercios de x cúbica, negativo. Luego menos 3 medios de x cuadrada más 4c, x más c. Esa sería ya la integral ya realizada. ¡Gracias!